¿Un iPhone por 15 dólares? Bueno sería, solo que se trata de réplicas. No son ninguna novedad. Sí lo es el uso creciente que se les está dando en México ante el peligro de robos en el transporte y la vía pública. Les dicen, dame tu celular, dame todo, y ya la gente mucha sabe que da el teléfono rápidamente, porque es cuestión de segundos. Entonces, pues dan estos teléfonos. Ya el delincuente, pues a veces no se percatan. Y no se trata solo de evitar el robo de un costoso teléfono. A menudo está en juego la propia seguridad personal. Porque ahora pues tenemos que cuidarnos hasta de llevar dinero, porque si no los asaltantes se enojan y corre uno el riesgo de que inclusive por no llevar nada lo maten. En Iztapalapa, una de las zonas más pobres de la capital mexicana, agentes de la policía custodian desde esta semana los autobuses. Así, por lo menos mientras están a bordo, los pasajeros podrán leer o escuchar música con su celular verdadero.